Con una serie de operativos de fiscalización, la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Arequipa continúa revisando las condiciones de los centros comerciales del Centro Histórico para garantizar la seguridad de los visitantes previa a la campaña de Navidad. Hemos ya visitado un centro comercial de Las Malvinas que queda aquí por la línea de Jesús. También hemos visitado lo que se llama la Esquina del Futuro, aquí en la calle San Juan de Dios, de las cuales se han hecho una serie de observaciones que se tienen que levantar ya el mismo plazo hasta el día miércoles para que subsanen y que se pueda brindar la seguridad del caso a este tipo de establecimientos. De no ser así, vamos a proceder con el cierre del centro comercial. Paralelamente, la Gerencia de la Ciudad, junto con la Subgerencia de Gestión de Riesos y Desastres, están haciendo un trabajo de sensibilización y asesoramiento en cuanto al trámite de licencias individuales, licencias corporativas y certificados ITSE, que tienen que tener cada stand y las áreas comunes de los centros comerciales que van a visitar. Y esto previo a la campaña de Navidad que ya va a iniciar. Sobre las licencias individuales, el gerente de Administración Tributaria, Harold Nina Berríos, aclaró que es una opción voluntaria para que los comerciantes puedan continuar abriendo sus negocios ante un eventual cierre de los locales comerciales. Sucede que a veces los centros comerciales se topan con la negativa de los socios y hay algunos socios que son mucho más predispuestos a enderezar, a tener todas las autorizaciones del caso. Y ellos son los que a veces optan por tener una licencia individual, para no perjudicarse en un cierre de todo el centro comercial. Si yo estoy en regla, tengo mi certificado de defensa civil, tengo mi licencia, ¿por qué me van a cerrar si mi vecino no lo quiere hacer? Entonces, en este caso, también se le da esa posibilidad de que solo se le exige uno de los dos. Eso ya es potestad del centro comercial, cómo lo coordine con sus asociados. Sobre el certificado de defensa civil, el funcionario señaló que este debe ser presentado de manera obligatoria, en forma individual, para evitar el cierre de ser el caso. Tiene que tramitar de manera individual, o sea, muy al margen de que todo el centro comercial tenga de repente un sistema de luces de emergencia, sistema contra incendio, extintores, pasadizos, despejados, todo eso se les exige. Paralelamente, tiene que tener un certificado ICE por cada stand. Así lo estipula en la norma del licencia de funcionamiento. Tiene que tener un certificado ICE por cada stand, dado que internamente también se tiene que ver el tema del cableado, las conexiones eléctricas y algunos aspectos de seguridad con los que tiene que contar para que la ciudad pueda visitar a este tipo de establecimientos y no tener ningún tipo de riesgo. Son 63 los centros comerciales que fueron empadronados en el cercado de Arequipa, con los que ya se realizaron reuniones para que cumplan con las disposiciones municipales. Nos hemos reunido ya, me parece, hasta en cuatro oportunidades para poder exigirles algún tipo de documentos que debe contar el centro comercial y de los cuales se les está dando también el asesoramiento en cuanto al trámite, cómo lo deben hacer, en qué plazo y qué requisitos tienen sus establecimientos, sus stand para que los dirigentes puedan trasladar esta información a los asociados. También tanto la ingeniera de gestión de riesgos como personal de trámite fácil están visitando los establecimientos para hablar directamente con los socios y ellos puedan, en estos pocos días que quedan, acondicionar a los locales para que brinden todas las medidas de seguridad del caso.